Por el corazón, por el corazón, por el corazón, por la diana. Militantes del Partido Aprista celebraron el cierre de campaña en el Distrito de la Esperanza al son del Grupo 5. En el evento estuvieron presentes Daniel Salaverri, Wilmer Sánchez, Mónica Sánchez y el aspirante al Consejo Regional, Benjamín Galloso, además de dirigentes nacionales del Partido de la Estrella. Wilmer Sánchez, candidato a la alcaldía de ese distrito, puntualizó su satisfacción por el apoyo recibido durante el transcurso de su campaña. De igual forma opinó la candidata a la vicepresidencia regional, Mónica Sánchez. El pueblo ha venido a respaldar a sus candidatos porque lo hemos venido sintiendo en todas nuestras caravanas y en nuestras caminatas y hoy es la congregación de todo el pueblo de la esperanza como muestra de apoyo a Wilmer Sánchez. Estamos muy contentos y seguros que la población este 3 de octubre nos va a brindar su apoyo con su voto. Por su parte, Daniel Salaverri se dio un baño de popularidad con sus simpatizantes esperancinos. Yo creo que el resignimiento que nos han dado los miles de esperancinos que se han hecho presentes esta noche es muestra del respaldo que están teniendo los candidatos del pueblo, los candidatos del Partido APRISTA. Asimismo, minimizó disputas surgidas por la Plaza de Armas para los sierras de campaña provincial, destacando que su partido tratará de brindar un espectáculo para los más jóvenes. Si el señor Acuña quería hacer el mitin ahí, que lo haga. La ciudad es grande, hay muchísimos sitios donde poder hacer. Particularmente creo que ese último mitin que le corresponde o le correspondería al candidato provincial. Yo más que hacer un gasto frívolo de contratar orquestas, me hubiera gustado darle un rato de diversión, de recreación a tanto niño que no lo tiene durante todo el año.